La Rueda de 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 la R y voluntariamente también está aportando lo que es el sonido a la amplificación de este pequeño festival. El Club de Quintilipi quiere conmemorar el Día Internacional de la Mujer con nuestra comunidad y lo estamos celebrando en este escenario que es un escenario también de un hombre que está presente en vida que es el escenario Patricio Naná Oliveira. Agradecer entonces, no puedo dejar de agradecer a todas aquellas personas que están colaborando, también a las autoridades municipales, el Intendente a cargo, el Secretario de las Públicas, que todos pusieron su parte para que podamos compartir con nuestra comunidad de Quintilipi esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer que es el día 8 de marzo del corriente año. ¿La Mesa Rotaria celebró para sus mujeres este acontecimiento o va todo junto? No, no, va todo junto. Estamos conmemorando con la rueda interna que es una rueda femenina propiamente dicha, así que estamos todos juntos conmemorando, celebrando y, ¿por qué no?, bailando y disfrutando de tanto la danza como la voz de este caso de Sicto Romero. Darío, ¿colaborando con esta gente? Permiso. ¿Con vos, Darío? Sí, no, la verdad que para mí es un placer, o sea, cuando fue el doctor en la radio, invitar a la gente a comunicar a la gente que si va a hacer esto de forma ampliada, digamos, en este espacio verde para todas las mujeres. Este, y bueno, y contándome que toda la gente que estaba de honor, que venía a participar, el sonido, Sicto, todo el mundo, bueno, yo me tomé el estreñimiento al aire de ofrecerme para venir a animar un poquito, que lo hago hace muchos años, y agradezco el dejarme, el darme la participación. Ellos que son un ente solidario por excelencia, obviamente, y bueno, yo a través de la radio también trato de ayudar un poco a la gente, es como que estamos encolumnados dentro del mismo camino, que es el tema de la solidaridad y, bueno, de poder ayudar a quien por ahí está necesitando algo, así que yo quiero agradecer al doctor que me haya permitido estar, una hermosa noche que estamos viviendo, muchas mujeres, me gusta que la gente mayor hoy tenga la oportunidad, al menos un ratito, de salir de su casa, venir al espacio, con su sillón, tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, y quizás hay alguna persona que, después de un año, quizás salieron a escuchar un poco de música, a ver un poco de danza, y esto, según entienden los profesionales, es como que psicológicamente ayuda a las personas, entonces, recrearse, digamos, hace bien, y bueno, ojalá que despacito volvamos a esta nueva normalidad o modalidad que se dice, y podamos realizar este tipo de eventos más grande, ya el doctor usted sabe que cuenta con lo que necesite, con mi medio, conmigo, para lo que necesite, para la gente del Rotary, y bueno, agradecerle una vez más por aquel regalo que me han dado en aquel momento, así que muchas gracias.